Es peor todavía cuando los reporteros preguntan una cosa y la gente responde lo que les sale de las narices. Ojo al reportero de Madrid Directo, Rafa Rodrigo, cuando entrevista a un esquilador de ovejas de Navacerrado. Lo principal es esquilarlas bien sin cortarlas. ¿Por dónde se empieza normalmente a esquilar? Normalmente se empieza por la zona de Andalucía, Extremadura. Y vamos subiendo. Y de la oveja decía que ¿por qué parte del cuerpo se le empieza a esquilar? Por la pata. Ay, qué maravilla. ¿Y por dónde se empieza? Pues por Andalucía y por Extremadura. Y luego ya se va subiendo. No, que me refiero al cuerpo, que tenía que haber dicho. Ah, el cuerpo. Pues empezamos por el cuerpo de los bomberos y luego por el de la Guardia Civil. El hombre está centrado ahí en lo suyo, déjale tranquilo. Bueno, ya habéis visto que Rafa, nuestro reportero, no para hasta que consiga lo que quiera. Es lo que tiene ser un tío tenaz y tener aguante. Lo sé porque el otro día le pusieron una prueba. Te mandaron cubrir un récord de esos de echarte un largo rato. Y no os digo cuál es, pero sí una cosa. Que no puedes tener ningún desliz si quieres ser buena, silbatriz. ¿Qué es ser silbatriz? Pues yo soy una intérprete del silbido. Me interpreto silbando. Vamos a intentar batir su récord de 40 minutos. Ponemos el crono y comenzamos en 3, 2, 1, tiempo. Pues nada, Marisa sigue por aquí. Yo ya. Y ahora enseguida pido paso, compañero, para ver cómo va. Imagínate 40 minutos. Pero bueno, de verdad. O sea, va a intentar llegar a una hora en directo. Bueno, ahí está Rafa, que luego nos lo cuente. Madre mía, madre mía. Más de 40 minutos silbando sin parar. Pero qué aguante. Sobre todo el de los vecinos. Los pobres han tenido que comer hasta los entrenamientos. Que también los entrenamientos cuentan. Ya te digo, ya te digo. Porque esa mujer tiene canarios en casa que han terminado pidiéndole tapones para los oídos. Por favor, oye. Ahí existe. ¿Os queréis centrar en lo importante? Ya pasa. O sea, esto tiene muchísimo mérito. Intentar batir el récord de más de 40 minutos silbando. Y no sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó? Lo consiguió, Paula. Queremos saber. ¿Quieres saberlo? Sí. Pues te esperas. Porque antes de llegar al final, a este intérprete de los oídos, le dio tiempo incluso a jugar. El mismo Rafa le proponía títulos de películas y ella tenía que interpretar la banda sonora. Y sin parar ni un segundo, oiga. Marisa, que estás silbando desde que comenzó el programa. Yo que no tengo ni idea, ¿eh? Ni idea. Mira, mira. Lo único que es hacer. Mira qué bien. Y ahí está. Pero lleva cuánto tiempo, Rafa, ya. Sin parar. Lleva 28 minutos, media hora casi, que puede certificar todos estos madrileños. Va a intentar superar su récord. Recordemos, en 40 minutos, silbando sin pausa. En este sobre hay una canción, una banda sonora que todos conocemos de una película. Ella la va a tener que interpretar. Y ahora vosotros descubrid cuál es. A ver. ¿Cantando bajo la lluvia? ¿No? ¡Correcto! El 2. Vamos a ir en orden. El número 2. A ver qué película se esconde aquí. Y Marisa cambia así, rápidamente. Sin parar. Misión Imposible. Misión Imposible, sí. El Tom Cruise. Muy bien. Misión Imposible del año 96. Bueno, la verdad es que lo que hace esta chica me encanta, porque es como si tocara la gaita, pero sin gaita. O sea, me he hecho fan de esta muchacha. Fíjate, ¿eh? Muy bien. Ahora os digo que ahora sí. Ahora tengo que saber si la silba... No, pues ahora no queremos. Toma. No, vale. No, broma, broma. Era por incordiar. No, no, yo me callo. Vale. Bueno, a ver, que queremos saber si Silvia consiguió silbar más... Silvia no se llama Silvia. No da igual. Bueno, o sí. Bueno, si esta... Bueno, se le llama Silvia. Si se llama Silvia, se llama Silvia. Silvia Tris. Si no se llama Silvia, pues que se llama Silvia. Silvia ya está. Es el nombre que le pega a ella. Es que le pega a Silvia, ¿no? Claro. Silvia Silva se llama. Me ha puesto colorado y todo. Bueno, a ver, que si Silvia... Cuando dice Silvia, se llamara Silvia, la tiró tan segura, pero te la estabas inventando. Sí, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver si consiguió silbar más de 40 minutos seguidos superando el récord que ella misma tenía o terminó pidiendo la hora y una bombona de oxígeno. Repaso. Bueno, estábamos pendientes de un récord. Eso de las 7 y cuarto ha comenzado a silbar. Pues se pueden creer que sigue silbando Marisa. Madre mía. Pero bueno. Una hora. ¿Cuánto llega? Rafa, es posible. Sin parar. Bueno, pues estamos ya a puntito de conocer porque ya ha superado, ha superado ya los 40 minutos. Yo me decía que estaba ya un poquito así, así. Bueno, pues ojo, Isma Emilio, porque Marisa Pons acaba de batir su récord de 40 minutos y ahora mismo, si termina, podemos confirmar que ha hecho, me dicen, una hora. ¡Una hora! Un aplauso para Marisa. Madre mía. Una hora, siete segundos. Madre mía. Lo peor es que ahora tiene que superar una hora si quiere batir su propia récord. Ya te digo. Bebe, 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 sí, por favor. Fijaos cómo está de roja la pobre. ¿Cómo estás? Bien, bien, estoy bien, estoy bien. Ha sido una experiencia. Madre mía. Sí, 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 me noto cansada, sobre todo la lengua, la lengua trabaja mucho en una cosa así y me noto aquí bastante, bastante tensión, sí. ¡Muy bien, Silvia! ¡Muy bien, Silvia! No, Silvia no, no consultáis a la gente. Marisa, hemos visto ahí. Pero le tiene mucho Silvia. Marisa Pons. Sí, sí. Silvia. Está bien que esté cansada en la boca y aquí, porque si estuviera cansada en las manos sería rarísimo. Sí, 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 sí. Que está usted cansada, las manos se me cansan muchísimo. A esta señora la quiero yo, pero para afición del rayo, para que sirve cuando juguemos contra el Barça y no tengamos el balón, es decir, todo el rato, sin parar. 90 minutos. Oye, una cosa y no se olvides de Rafa, que también tiene su mérito el chaval estar ahí aguantando sin bajarse a tomar algo y llevándote ese pitido para casa. Pues verdad. Pero no es el único reportero que se le ocurra y más si hay música, porque si algo le gusta a un reportero es la música, eso y congelarse.